Muchas gracias señor Fernando Silva, invitada especial hoy en Levántate Bolivia. Vamos a recibir a Daisy Saldías, ella es encargada del sector de turismo de la gobernación y hoy va a contarnos a dónde podemos irnos, dónde podemos escapar en carnaval. Bienvenida, ya nos saludamos pero el saludo de la tele. ¿Cómo estás Daisy, todo bien? ¿Cómo están? Un buen día. La verdad que obviamente nosotros presentando los distintos atractivos del departamento por los que no optan por quedarse en la ciudad y festejar el carnaval, entonces estamos presentando distintos atractivos. Si vos entras al Facebook y ves todos tus amigos, ¿dónde me puedo ir para carnaval? ¿Alguien conoce una cabaña en algún lugar? ¿No puede pasar el carnaval aquí? Uno comienza a ver dónde ir y a mí me sorprende que los jóvenes no conozcamos de repente muchos lugares donde podemos ir acá en Santa Cruz. ¿Qué nos ofrece la gobernación? Bueno, nosotros tenemos tres zonas más que todo privilegiadas en las que estamos promocionando que son nuestros atractivos estrellas, ¿no? Entre ellos está obviamente la Chiquitanía, por el lado de la Chiquitanía que es San Javier, Concepción, San Ignacio, que tienen sus distintos atractivos. Obviamente son pueblos o municipios, comunidades que son declaradas patrimonio cultural por la humanidad y tienen, aparte de las iglesias, tienen distintas comunidades y atractivos turísticos, ¿no? Por el otro lado tenemos a San José de Chiquitos, que, bueno, es una de las piernas. El atractivo máximo es la edificación, el conjunto misional de San José de Chiquitos, como es la arquitectura de la iglesia, distintos atractivos como ser el Cerro Turubo, balnearios y todo relacionado con el tema de la zona de la Chiquitanía, ¿no? Por los atractivos. Por el otro lado está el sudeste chiquitano, donde ya abarca todo lo que comprende Roboré, ¿no? Roboré es uno de los municipios que a nivel nacional tiene la máxima cantidad de atractivos turísticos. Dentro de ellos está Chochis, conocido Chochis o Portón Mariano de la Torre, conocido porque, bueno, es una vista impresionante que se tiene. También está Aguascalientes, que pertenece a Roboré, y Santiago de Chiquitos, que también ahora queremos promocionar bastante esta zona porque ya hay accesibilidad, ¿no? Es de los destinos en donde uno puede llegar en cuatro horas y media desde la ciudad, poder llegar hasta estos atractivos es muy fácil. Estamos con la accesibilidad de la carretera bioceánica. ¿Y eso? ¿Cómo están las carreteras para llegar a todos estos lugares? Justamente por el lado, por este lado de este chiquitano, apartándonos hacia la zona de Roboré, está muy bien porque, como les decía, tenemos la carretera bioceánica bastante transitable, obviamente para los que cruzan hacia la frontera del Brasil, pero los atractivos es importante promocionarlos los que están por esta zona. Por el lado de los valles, sí hay algunas, más que todo, no derrumbes, pero sí un desprendimiento de la tierra un poquito en la zona del Trigal. Pero nada complicado. Nada complicado, sí, hay ya personas justamente, obviamente ya viendo el tema, haciéndose el seguimiento de las carreteras, siempre la parte de los valles un poquito más complicado por estas épocas de humedad, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hay para hacer en la zona de los valles? Bueno, por un lado está Zamaipata, promocionando Zamaipata, Mayrana, Zamaipata con sus instintos atractivos, ¿no? La Pacha, muchos lo conocemos mucho y a los jóvenes les gusta ir a este destino. Y también queremos promocionar lo que es el Carnaval en Valle Grande. El Carnaval en Valle Grande es muy conocido por sus tradiciones, por mantener las costumbres. Y bueno, el año pasado, en iniciativa del gobernador, que estaba en gestión el gobernador Rubén Costa, se lo declaró Patrimonio Departamental Cultural. Entonces, hoy por hoy, se les está dando un gran apoyo, tanto económico, también en el tema del desarrollo del Carnaval. Que ellos tienen un Carnaval distinto al nuestro, ¿no? Ellos ya inician desde el sábado, perdón, con el curso Estudida en Valle. Qué bueno. El domingo, con el curso ya de los grandes, lunes, martes, miércoles y al entierro, ¿no? Terminando. Entonces, tienen un poquito de camada de montaña. Es una fiesta larga, ¿no? Un poco más larga la fiesta. Bueno, nos has dicho algunos de los destinos, la chiquitanía, también los valles. Los valles. Y por otro lado, también tenemos el tema de los hoteles o los resorts, que ofrecen paquetes especiales por esta fecha. Por ejemplo, los cedros, el hotel Los Tajivos, Ugambillas. Bueno, que son los hoteles que ya tienen precios especiales para la gente que quiere... Porque dentro de todo es una opción quedarse también en la ciudad, pero pasar un carnaval más tranquilo. Y muy interesante la parte de salir de la ciudad y, bueno, poder ir a otro pueblo, conocer provincias que están cerca de Santa Cruz. Y de repente, uno a lo largo del año no conoce. Así que es una buena temporada. Muchas gracias por este consejo. Por tu culpa, muchos van a salir de la ciudad. Y eso está muy bien, que vayan a descansar. De verdad que sí. Es bueno conocernos nuestros atractivos. Muchas veces hay gente que opta por salir de la ciudad, del departamento, quizás de fuera al extranjero. Pero nosotros tenemos muchos atractivos por ser explotados y ser visitados por los locales. Qué bueno. Muchas gracias, Daisy, por estar con nosotros en Levántate Bolivia. ¿Qué vas a hacer para carnaval? Yo me voy de retiro. Se va de retiro. Bien, ahí está entonces. ¿Vio? Estoy sorprendido. No mucha gente se queda en la ciudad. Y, bueno, tenemos tantos lugares para ir que hay que aprovechar el feriado largo. Gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien. Feliz carnaval. Nosotros tenemos que continuar con más de Levántate Bolivia. ¿Dónde me voy? Ah, María Belén Fortun. ¿Dónde estás?